Agustín Gómez te cuenta los sucesos más relevantes en las voces de la noche Tras la primer fuerte lluvia fueron cuantiosos los daños materiales, aquí te cuento todos los detalles Se registró la primer lluvia intensa en la zona metropolitana, colonias sin el suministro eléctrico, vialidades con encharcamientos, accidentes vehiculares e inundaciones Fue una constante en varias zonas de la ciudad durante la noche y parte de la madrugada de este día martes El primer accidente derivado del temporal se registró sobre el paso a desnivel de la avenida Lázaro Cárdenas Esto a la altura de los Arcos del Milenio en el municipio de Guadalajara Donde sus ocupantes estuvieron a punto de volcar tras perder el control del vehículo por lo mojado del pavimento Quedando arriba del camellón con uno de sus neumáticos ponchados Personal de rescate y bomberos fueron los primeros en llegar al lugar Los reportes daban cuenta de una volcadura con posibles lesionados Pero afortunadamente ninguna de estas dos cosas sucedió Quedando policías viales a cargo del retiro del vehículo Cabe mencionar que algunas de las colonias más afectadas por la falta de energía eléctrica Fueron la del Fresno, Morelos y Colonia Industrial Incluyendo luminarias y semáforos en los cruceros En otro caso, vaya susto, se llevaron los conductores de dos vehículos particulares Al quedar atascados ya entrada la madrugada de este martes Debido a la sorpresiva e intensa lluvia que cayó en la Colonia La Estencia Sobre el cruce de la calle Rubber Schumann y Avenida Patria Bomberos de Zapopan realizaron el desasuelve de la zona La cual estaba completamente llena de basura, hojarasca y tierra Lo que favoreció a que los automóviles se atascaran La lluvia finalmente concluyó pasada la una y media de la mañana Con varias afectaciones como un choque convocador en Tlajumulco Colonias sin luz en Guadalajara y vehículos varados en Zapopan El choque fue tan fuerte que una de las camionetas involucradas Terminó impactándose en la fachada de un domicilio La noche de este lunes sujetos despojaron a una mujer con lujo de violencia De su camioneta en calles de la Colonia Lomas Universidad Cuando escapaban a toda prisa con las luces apagadas Ocasionaron un fuerte accidente sobre la calle Carlos Dickens A su cruce con Gabriel de Anuncio ya en la Colonia Jardines Vallarta En el otro automotor de reciente modelo viajaba un hombre de 80 años Quien tras el fuerte impacto perdió el conocimiento El choque fue aprovechado por los delincuentes Para bajar de la camioneta y dejarla abandonada sobre la banqueta Tras el reporte del hurto de la camioneta Las autoridades de ese municipio montaron un operativo en la zona Encontrando kilómetros adelante la impactante escena del choque Ahí se percataron que el conductor de la camioneta blanca estaba inconsciente Por lo que solicitaron servicios médicos Quienes trasladaron a un hospital particular Al conductor de la tercera edad Más tarde al lugar llegaron los propietarios de la camioneta azul Que había sido robada Quienes hablaron con su seguro relatando los hechos Los cuales aparentemente se negaron a pagar los daños ocasionados al vehículo Así como a la finca afectada Una intensa movilización policíaca de elementos de la comisaría de Guadalajara Se vio en calles de la Colonia San Marcos Esta fue provocada por un hombre de 63 años Que amenazaba a vecinos de la calle Soto y la Marina Y Jade con un arma de fuego Además realizó varias detonaciones al aire Al llegar las autoridades los vecinos les hicieron mención Que este hombre es un constante generador de conflictos Lo que solamente eran palabras altisonantes y ahí quedaba Sin embargo en esta ocasión llegó muy lejos Amedrentando a los vecinos con pistola en mano Realizando las detonaciones A la hora detenido se le localizó entre sus ropas Un arma hechiza y varios cartuchos útiles Así como también indicios percutidos Por esta reprobable actitud que pone en peligro la vida de sus vecinos Fue presentado ante un agente del Ministerio Público Federal Para que resuelva su situación legal Un fuerte incendio se originó durante la madrugada de este martes Al interior de una casa habitación Se propagó de forma rápida una licorería en la parte baja Los colonos no dudaron en ayudar a sus vecinos A pesar de las fuertes llamas que salían de la finca Logrando poner a salvo a una madre como a su hijo Y también una mascota desde la planta alta de la finca Los hechos sucedieron sobre los cruces de la avenida Palmira Y la calle Jardín En la colonia Palmira de Zapopan Los vecinos arriesgaban sus vidas para salvar a las personas atrapadas Esto al interior de la vivienda Mientras que esperaban la llegada de bomberos del municipio Para que sufocaran las llamas Por más de una hora los traga humos trabajaron en el sitio Para sufocar el incendio El cual dejó pérdidas económicas importantes Ya que una gran cantidad de mercancía Como refrigeradores y anaqueles Quedaron con afectaciones importantes por el fuego La madre y su hijo fueron atendidos por servicios médicos Para descartar algún tipo de quemadura Y de forma milagrosa no las presentaron Finalmente vecinos les ofrecieron un techo y comida En lo que se soluciona esta lamentable situación Por la que están atravesando Las imágenes son de mi compañero Daniel Covarrubias La edición de Eduardo Jardín Las voces de la noche La edición de Eduardo Jardín 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 Gracias.